Nos vamos a las calles de la ciudad de Córdoba con nuestro compañero Federico Arrasio. Hola Fede, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Hola Chelo, equipo, buen día para vos, para todos los que están ahí, el equipo técnico. Hoy es viernes, acá estamos nosotros para compartir con ustedes lo que está sucediendo en las calles de Córdoba desde muy tempranito con un clima agradable. Mira, vine de Remera hoy porque está con una temperatura muy, muy linda, 22 grados. Sí, el cielo está como raro, indefinido, no se sabe si va a llover, no va a llover, pero bueno, la realidad... Está tan indefinido el cielo que sea... ¿Cómo? La jornada. ¿Cómo me hice? Es que es verdad, está tan indefinido el cielo que no sabemos cómo va a terminar. Claro, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Puede terminar en un empate como ayer. Bueno, sí, sí, lamentablemente. No opinemos, salgamos de ahí, si querés charlamos, pero bueno. No, 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 pero está bien, está bien. No, no lo quiero meter en problemas, disculpen, disculpen. No, para nada, yo soy un reconocido hincha de Belgrano, no tengo ningún problema en hablar, no conozco de qué cuadro sos vos, Chelo, por eso no partimos de la misma distancia. Yo lo único que te voy a decir es que yo soy el hincha del único club de la ciudad, que nunca fue empresa. Es lo único que te voy a decir, perdón que te lo diga de esa manera como para que más o menos comprendas. Listo. Está bien, está bien, el que hace recitales ahora, digamos, entendiendo, claro. El que es tan completo que puede hacer recitales. Qué fuerte. Muy bien, qué bien, qué bien. Bueno, está bien, primero quiero... Tiré el chiste de las empanadas ya, así ya no lo puedo usar más. Dale. No, 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 voy a salir de ahí, voy a salir de ahí, voy a aprovechar a saludar a todas las mujeres en su día. Mi respeto hacia ellas, por supuesto, a las compañeras de trabajo y el saludo a mi madre y muy en especial a mi compañera de vida que hoy además está cumpliendo años, así que para Nadia un saludo muy especial. Nos sumamos al saludo a Nadia, nos sumamos al saludo a Nadia, así que que disfrute mucho y la compadecemos por su compañero de vida. Sí, sí, sí. No sea así, no sea así, Chelo. Bueno, si querés arrancamos con la información. Vamos nomás. Lo primero que tengo para decirte... Están vendiendo flores atrás, ¿cuánto salen? Sí, ¿querés que preguntemos? Sí, a ver cuánto sale. Le vamos a preguntar. Ah, este es claro, el puesto más picante. ¿Cómo le va? Buen día, ¿todo bien? Todo bien. ¿Cuánto están las flores hoy? No, el mismo... Lo mismo de siempre, no cambia por ser el día de la mujer. No, 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 para nada. Acá una rosita esta, ¿qué tal? Y las rositas salen, las artificiales hay de 1.200, hay de 2.000 y en vuelta 2.500. Ok. Y la natural sale 2.000. Está linda la rosa natural, Chelo. Está linda, está linda. Qué preciosa la azul. Sí, sí. Pero esas son artificiales. Las naturales están acá abajo, mirá. Esas. Mirá qué lindas que están, ¿eh? Está recién armando el puesto, por supuesto. Un puesto que es histórico en esta parte de la ciudad de Córdoba, chicos. Qué linda. La verdad es que para quedar bien... No, mirá esa. Con un artificial arrancamos. No, 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 no. No, un artificial, no. ¿Cómo que no? No, como un artificial. Duran más tiempo las artificiales. ¿Cómo? Duran más tiempo. No es lo mismo caer con un artificial. ¿Cómo vas a caer con un artificial? No es lo mismo que fuera que lo vas llevando un nicho. Pero, hijo. Ocho, Chelo. Dejá, joder, cómo va. Yo compro el artificial. Según mi economía y según mi criterio, el artificial va con un piña, chicos. Está bien, en términos prácticos. En un 8 de marzo, 2024. En términos prácticos tiene razón. En términos prácticos es lógico. Pero en términos de regalo, no. O sea, ¿cómo va a regalar un artificial? Una locura. No, no se puede. Bueno, está bien, Chelo, pero ¿la natural cuánto dura? No, bueno, claro, por eso te digo. La natural después la tenés que andar dando vuestras, mirá. No, la natural, Fede, la natural dura lo que dure, el amor. Si el amor es eterno, la flor va a durar. No, se seca. Se sabe que la natural en algún momento se da vuelta y se seca y mantiene su forma y después te sirve como señalador. La natural te gostea. Pero es un trabajo muy largo, Chelo. La verdad es que dejame con la artificial. Está bien, Federico. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ahí está. Miren, si las venden es porque alguien las compra. Como para ponerle un poquito de color, mirá qué lindo. Mercado hay. Obvio, por supuesto. A ver, le vamos a preguntar eso, me voy a cruzar en cámara. ¿Qué se vende más, artificial o natural? Bueno, piden mucho la natural, pero lo que pasa es que... Piden. Piden. ¿Qué se vende? Cuando vos le decís el precio, se vende la artificial. Ahí está, te das cuenta, Chelo. Ya, excelente. Se vende la artificial. Excelente. Muy bien. Pero bueno, ese está el criterio de cada uno, ¿vieron? Y del amor, según el nivel de amor. Del amor, sí, porque a muchas chicas no les gustan las artificiales. Pero ahora la mayoría yo vendo más artificiales que natura. Ahí está, muy bien. Muchísimas gracias. Me ha dado la razón. No, por favor. Ahí está. ¿Ven? Se vende más artificial, Chelo. Sí, sí, sí. Bueno, es cuestión de costos. Sí, 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 sí. Aparte, no hay plata. No hay plata. Sí, yo te digo una cosa. ¿Viste lo que le pasó al notero de crónica? Bueno, a vos te van a echar por mal gusto, Federico. Vos sabés que me... No, bueno, no, no, no. No soy de los que regalen flores, tampoco. A mí yo soy muy tacaño. Yo soy hinche belgrano y bastante ratón. Así que me auto-percibo así. Ok, ok. Te auto-percibo. No, en realidad no es que te auto-percibí, es la realidad que nos toca. Fue muy punzante ese comentario. No, 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 no. Es la realidad que nos toca. Para que me está hablando. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Te voy a mostrar las naturales porque también las quiero vender. Ah, claro, quiere vender las naturales. Mirá. Esa es una vendedora. Marketing 1.0. He comprado naturales para vender. Mirá lo que son esas naturales. Son esas naturales. ¿Cómo hago para que esta que es natural dure un poquitito más? La cara dijo todo, chicos, ¿eh? No, no. Hay que cambiarles el agua día por medio, ponerle agua bien fresquita, porque necesita frío el arroz. ¿Alguna pirineta en el agua? No. No, 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 nada, nada, porque si no le tapa a los poquitos. Son jóvenes. Le tapa a los poquitos y entonces no... Ah, mirá qué dato ese que te saqué, ¿eh? Sí, también hay que cambiarle el agua cada dos días, por lo menos. ¿Y el agua va hasta el cuello? Sí, cada dos días y agua fresca. Agua de la heladera, si le pone, mejor. ¿Hasta dónde va el agua en un florero? Bueno, si el arroz es tallo largo, hasta cerca del pinpollo. Si el arroz es tallo corto, porque como es largo, no alcanza a chupar el agua. ¿Esta es tallo largo? Y claro, son tallos largos, entonces en un florerito largo, con mucha agua está arriba. Muy bien. Pero que no llegue hasta el cuello del... Sí, 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 sí. Ah, bien, hasta el pinpollo, bien. Más agua tiene, mejor. Ahí está, Chelo. Sí, sí, sí. ¿Estamos bien? Así que, bueno. Bueno. ¿Cuánto está? ¿Cuánto sale? Dos lucas. Esta sale en dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Aumentaron hace cinco minutos quinientos pesos, ¿eh? Sí. Salen doscientos sin preparar, pero envueltita el papel y está caro. Mirá, cada papelito me sale quinientos pesos. Claro, y usted solamente lo cobra, digamos, no le saca ganancia. No, 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 para nada, para nada. Así que, este... Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Cómo se llama la señora? Yo si me llevo, me llevo sin papelito. Sí, claro. ¿Cómo es su nombre, señora? Teresa. Teresa, mirá. Teresa. Vaya y buscan a Teresa, la vendedora de flores de Colón y General Pase, que está en el Correo Argentine, y ella te vende la flor natural a dos doscientos sin preparar. Recomendación de Romántico, comprar una flor natural, sacarle las hojas sin envoltorio y simplemente dejala con una carta. Claro, porque si compras una sola y le pones envoltorio queda muy poco. Queda muy poco. Muy poco. Muy poco a mí. Sí, sí. Y cambia, en la recomendación... ¿Cómo sabe? Me gusta... Sí. La recomendación de un Romántico. Espere que no termine. La recomendación de un Romántico. Su recomendación, Federico Racic, que usted es un... ¿Ojo? Personas que no le gustan. Romántico, pero... No, es un Romántico 2.0. 2.0. Claro, un Romántico 2.0. Es que te manda la carta de Twitter por WhatsApp. Claro, comprar... No, él te compra de plástico con un florero de eso de cerámica, ¿me entendés, blanco? Y te la deja arriba de la mesa y te dice, tómeme un té junto. Ah, con tostay que sea. Hermano. Ah, claro. Ah, galleta de agua. Así que vayan y hablan con Teresa. No, 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 no Gracias.